Amiguitos, como ya saben, la clase nunca ha ganado tanto, entonces si gana esta noche en la clase, el mundo se volverá loco. Amiguitos, pues ya casi llegamos a la Bloreta a celebrar como locos. ¡Vamos! 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 ¡Arriba el otro! ¡Eso! ¡No, gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Fernanda! ¡Como dice! ¡Más fuerte! ¡Empe! ¡Más fuerte! ¡Empe! ¡Gracias!